Meditación curativa Concéntrese primero en su respiración, en su aliento. Sienta plenamente lo agradable que ella puede ser. Deje que se torne relajada, profunda y pareja. Una respiración de yoga muy tranquila. Este es el camino hacia el interior. Con cada respiración, déjese internar cada vez más en un estado de relajación tranquila y serena. Esto es lo más benéfico para su mente y su cuerpo. Relajarse e ir hacia el interior, sentir la paz. A medida que va más y más hondo con cada respiración, continúe relajándose, serenándose y sumiéndose en la calma. En tanto va progresando, relaje todos sus músculos. Los músculos de su cara y de su mandíbula, los músculos de su cuello y de sus hombros. Relájelos completamente. Relaje también los músculos de la espalda, los de la parte superior y los de la parte baja de la espalda. Relaje los músculos de sus brazos y de su estómago para que su respiración se mantenga profunda y regulada, relajada y serena. Por último, relaje los músculos de sus piernas. Relájelos completamente. Sienta ahora como todo su cuerpo está en calma y se sume plácidamente cada vez más en la profundidad. Usted va cada vez más y más hondo y siente todo su ser muy liviano. Se adentra en un hermoso estado de serenidad. Su respiración se mantiene suave y profunda, relajada y apacible. Todos sus músculos continúan relajándose. Usted puede sentir la calma. Déjese ir aún más profundo. Visualice o imagine ahora una hermosa luz que baja hacia la parte superior de su cabeza. Ahora comienza a penetrar en su cuerpo y a esparcirse por él de arriba hacia abajo. Es una luz hermosa, poderosa y curativa. Escoja usted el color o colores de esa luz. Esa luz está conectada a la luz de arriba y a su alrededor con una luz divina. Es una luz poderosa y curativa porque cura cada célula, cada fibra, cada tejido, cada órgano de su cuerpo. Devolviéndole a todas las células su estado normal, saludable, desalojando la enfermedad, el malestar y la incomodidad. Devolviendo la salud perfecta. Es una luz que profundiza porque le lleva a un estado de paz y relajación. Permítase a usted mismo ir aún más profundo. La luz continúa esparciéndose y llena todas las células y los tejidos de su cara y de la parte posterior de su cabeza. Fluye suavemente por su cuello, aliviando y relajando los músculos de su cuello, la médula espinal. En su garganta suaviza las asperezas y luego sigue descendiendo. Fluye en sus hombros y baja por sus brazos, aliviando todos los músculos y los nervios, cada fibra y cada célula de su cuerpo. Alcanza sus manos y luego sigue bajando y usted baja con ella cada vez más hondo. Fluye ahora dentro de su corazón, librando la hermosa energía que está almacenada allí y curando su corazón, vallenando sus pulmones que brillan cálidamente con la luz. Y usted va cada vez más hondo. Ahora se está sintiendo tan apacible, tan relajado, cada vez más profundamente con cada respiración. Y la luz fluye por dentro de su espalda sanando y relajando los grandes músculos y los nervios. Llega a su estómago y fluye por su abdomen y penetra por todos los órganos abdominales, produciéndoles alivio y relajando todos los músculos y los nervios del abdomen. Pasa ahora por sus caderas y esta luz hermosa, calmante y benéfica, baja por ambas piernas. Alcanza sus pies ahora. Todo su cuerpo está rebosante de luz y usted se siente tan liviano y apacible. Está tan tranquilo y sereno. Déjese internar aún más en lo profundo. Usted puede enfocar su atención en mi voz. Y dejar que los demás sonidos, pensamientos o distracciones tan solo le ayuden a profundizar aún más a medida que se desvanecen. Ahora vea cómo la luz llena también el exterior de su cuerpo como si usted tuviera a su alrededor un halo de luz, o como si estuviera metido en una burbuja de luz. Y esta burbuja lo protege porque nada puede penetrar esta luz aparte de la bondad. Esta luz alivia su piel y los músculos externos y profundiza aún más su nivel. En unos pocos momentos voy a cantar hacia atrás desde 10 hasta 1. Con cada número, déjese fluir más hacia lo profundo hasta llegar tan hondo que cuando yo terminé de contar hasta 1. Su mente ya no estará limitada por las barreras usuales del tiempo y del espacio. Habrá llegado usted tan hondo que podrá experimentar todos los niveles de su ser multidimensional. Habrá llegado usted tan profundo que podrá recordar todo, todas las experiencias que haya tenido. Usted puede recordarlo todo, 10, 9, 8, yendo cada vez más hondo con cada número que retrocede. Siete, siete, seis, cinco, hondo, más y más hondo, cuatro, tres, muy, muy profundo, tan apacible, tan calmado, dos. Ya casi llegando. Uno, bien. En este estado, hermoso, relajado y sereno, imagínese usted. Visualícese a usted mismo bajando por una hermosa escalera. Bajando, 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 cada vez más profundo, bajando, 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 con cada paso que usted baja, aumenta su nivel de profundidad aún más. Cuando ha alcanzado el fondo de las escaleras, frente a usted, hay un hermoso jardín. Un jardín lleno de flores, árboles, césped, bancas y lugares para descansar. Está lleno de fuentes, es un lugar hermoso, es seguro, apacible. Usted entra en este jardín. Visualícese ahora usted en el jardín. Aquí su cuerpo puede descansar completamente y seguir sanando. Su cuerpo permanece repleto de luz maravillosa a medida que usted va más y más hondo. Su cuerpo se va a refrescar, se renovará, rejuvenecerá, se recuperará, manera que, luego que usted despierte, se sentirá maravillosamente bien, repleto de la hermosa energía refrescando, renovando y con pleno control sobre su cuerpo y su mente. Los niveles más profundos de su mente pueden abrirse. Usted puede recordarlo todo. Imagínese ahora que en este jardín hay un maravilloso edificio que parece un templo, un edificio griego con columnas, escalinatas de mármol que conducen ante grandes puertas. Y este edificio está frente a usted. Usted puede sentirlo o visualizarlo o imaginarlo, no importa. Todo esto es para que usted lo experimente. Usted comienza a ascender las escalinatas. Al final de ellas, en la parte superior, hay un ser sabio y amoroso. Alguien que puede, para hacerle de algún modo familiar, conocido. Está lleno de amor y de sabiduría. Y usted saluda a este ser y las grandes puertas. Se abren y usted entra al edificio. Dentro de él hay bancas de mármol y algunas personas que caminan tranquilamente. Son muy sabias y amorosas. Hay más fuentes, más jardines. En este edificio puede ser curado. Imagine ahora que usted y su amigo entran en un cuarto especial donde hay. Una banca de mármol. Usted se acuesta sobre esta banca. A través del techo fluye un torrente de luz natural que inunda la habitación. Arriba de usted hay cristales ordenados exactamente de tal manera que descomponen esta luz en diferentes colores. Y usted y su amigo, su guía, pueden reacomodar estos cristales de manera que la luz pueda alcanzar justo el color adecuado. Y puede alcanzar exactamente el punto de su ser que desea sanar. Por ejemplo, si su corazón necesita luz dorada, usted puede obtener esa luz y dirigirla hacia su corazón. Si su rodilla necesita luz verde curativa, usted puede enfocar los cristales de manera que obtiene luz verde que dirige hacia su rodilla. Si su mente necesita luz, dirija el rayo de luz a su mente, a su cerebro, a cualquier parte de su cuerpo en donde usted la necesite. Usted también puede usar más de un color para procurarse alivio. Esta es una luz muy brillante, poderosa y curativa. La curación y el alivio son inmediatamente transferidos a su cuerpo físico también. Mientras usted hace esto, usted puede sentir el calor, el ligero hormigueo que produce la luz. Deje que su cuerpo cure. Usted es muy poderoso. Usted puede deshacerse de la enfermedad y puede curarse. Mientras usted hace esto, también está en capacidad de comunicarse con su amigo, ese guía. Y, si usted lo desea, puede hacerle preguntas. Las respuestas le llegarán en forma de palabras, de imágenes, de visiones, de sentimientos. Eso no tiene importancia. Haga la pregunta que quiera. Haga la pregunta y escuche la respuesta. Sienta la luz. Es tan fuerte, tan poderosa, tan curativa. Escuche las respuestas. Pueden ayudarle. Permanezca en el estado profundo. Deje que su cuerpo absorba esta luz. Deje que las enfermedades y los malestares desaparezcan. Sienta cómo se torna más liviano y más fuerte. Esta es la manera en que le es quitado este peso de los hombros. Si usted lo desea, imagine que sobre la pared de la habitación en la cual se encuentra hay una gran pantalla. Una pantalla parecida a las pantallas de cine. Sobre esa pantalla, su guía puede mostrarle imágenes que tienen que ver con sus síntomas, bien sean psicológicos o físicos, o de cualquier otra especie. Él puede darle claves, pistas, acerca de los orígenes de sus enfermedades, de sus síntomas, o de sus dolores. Usted puede mirar la pantalla y cualquier cosa que usted ve ahí está bien. Si usted ve orígenes de su adolescencia en la infancia, en su edad adulta, en su más tierna infancia, o inclusive antes, está bien. Esas imágenes le darán comprensión. A medida que usted mira la pantalla, comience a descartar todos sus pensamientos negativos y sus emociones negativas. Abandone el miedo. Usted ya no lo necesita. No hay nada que temer. Usted es inmortal y eterno, y nada puede lastimarlo. Abandone la tristeza y la culpabilidad, junto con la pena y la desesperanza. Usted tampoco necesita esto. Abandone la rabia y la frustración. Lo único que estos sentimientos hacen es obstruir el camino. Abandone la preocupación, la tensión y la ansiedad. En lugar de todo esto, sienta emociones positivas. Estas son las que constituyen su verdadero yo interior, el núcleo de su ser. Sienta la paz y el amor. sienta la armonía, la alegría y la felicidad más elevada. Esos son sus verdaderos estados interiores, paz, sabiduría, amor, alegría. Deje ir todo temor. En su lugar sienta amor y sienta paz. Mientras hace esto, usted se siente cada vez mejor, más liviano, más esperanzado. Siente que su vida está más llena de más alegría y más satisfacción. Nuevamente usted siente como si le quitaran un peso de los hombros a medida que usted se llena de paz y alegría, de amor y de sabiduría y que deja ir todos los temores, toda la tristeza, la ansiedad y la tensión. Ahora la curación está terminando. Ya se siente usted mejor. Está interiormente tanto más calmado y más apacible. Usted está esperanzado y dispone de más alegría. Abandone sus síntomas, usted ya no los necesita. Ya pronto será hora de regresar al jardín y su amigo y usted reacomodan los cristales nuevamente de tal modo que sólo la luz natural ilumine el cuarto. Luego usted se levanta de la mesa y usted y su amigo salen caminando del cuarto, pasan de nuevo al lado de las fuentes y salen por las enormes puertas. Y aquí le dice a su amigo hasta pronto. En cualquier momento que usted necesite entrar en contacto con él, cuando usted necesite alcanzarlo y curarse de nuevo, solamente visualice este lugar, llénese de luz y vuelva aquí de nuevo. Pero por el momento usted está de partida. baja de nuevo las escalinatas y se encuentra nuevamente en el jardín. Y mientras está allí en el jardín, descanse un rato. Recupérase, rejuvenesca, deje que su cuerpo se alivie y se refresque completamente, llenándose con esta hermosa energía. Usted se siente tan relajado y apacible. Por un momento, descanse en el jardín, siéntase en paz, sin ansiedad, sin temores, sin preocupaciones. No hay obligación de ir a ninguna parte. No hay nada que lo pueda lastimar. No hay nada que le pueda perturbar. Solo hay paz, relajación, serenidad. Demórese aquí un momento sintiendo la paz, yendo tan hondo como lo desee en este estado tan hermoso. Deje que se complete la curación, que la relajación continúe con usted mientras permanece en este estado tan tan profundo. Permanezca muy hondo, muy apacible. Y ahora es tiempo de despertar. Voy a despertarle contando hacia adelante de uno a diez. Con cada número estará más despierto, más alerta, y estará en completo control de su cuerpo y de su mente. Se sentirá maravillosamente. Se sentirá pleno, refrescado, relajado, y aún lleno de la hermosa energía. Uno, dos, tres, despertándose, gradualmente, sintiéndose muy bien. Cuatro, cinco, seis, más y más despierto y más alerta, sintiéndose maravillosamente semente bien, siete, ocho, ya casi despierta ahora, nueve y diez. sont estudiándose, Gracias por ver el video.